hola a todos me da muchísimo gusto estar en otro vídeo acá en el canal como se dan cuenta este hoy estoy grabando este blog de haciendo un vídeo el vídeo de ley te atendiós les quiero decir que este canto salió lo grabé en el 2013 mi papá lo escribió y desde el 2013 no le habíamos hecho vídeo de nada todo el disco simplemente pues nunca se le había hecho vídeo así que aquí estamos grabando lo vamos a grabar acá en guasacapán en donde mar y café estoy muy contenta de poder hacerlo en un lugar tan bonito y tan especial para mí como lo es donde mar y café así que acá viene ana conmigo ya está en su semana 36 a punto de cumplir 37 semanas de embarazo y este blog seguramente lo va recortar por eso cuando lo mire con su nena y bueno este y también va mi esposo por ahí manejando y bueno vamos a ver qué tal nos sale es un es un vídeo bastante simple en una sola locación y y con un solo cambio verdad con una sola ropa así que vamos a ver qué qué tal así que acompáñenme jesús no hay nadie como tú aquí te encanta marilú bueno y aquí estamos ya en donde mar y café vamos a empezar a grabar en un momento la vida es incierta la vida es incierta la vida es incierta no puedes tú saber qué pasará mañana 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 no puedes tú confiar en algo que tal vez mañana no pasará mañana No esperes el verano, no digas que el invierno de hoy será mejor Recuerda que tu vida y tus caminos están en las manos de Dios Espera solamente en Dios y deleítate en sus caminos No dejes que la aflicción se apodere de tu vida No ves que el apanarte solamente ha de traerte la aflicción y la impaciencia Y perderás el gozo, la tranquilidad y su dulce presencia Dios quiere que su pueblo espere solo en Él Deleítate tan solo en Dios Deleítate tan solo en Él Deleítate tan solo en Él Deleítate tan solo en Él No esperes el verano No digas que el invierno de hoy será mejor Mejor Mejor